bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos algunas fotografías tomadas alrededor del mundo que captaron cosas bastante escalofriantes, lo que verás te dejará sin palabras, comenzamos la siguiente imagen aparece una niña sosteniendo un bebé pero delante de ella aparecen unas manos bastante escalofriantes, vamos a verla en el año 2015 un hombre se encontraba en un museo de texas estados unidos y tomó algunas fotografías a sus sobrinos, al principio no notó nada pero cuando revisó estas imágenes se quedó anodado de lo que descubrió en ellas, vamos a verlo la siguiente foto fue tomada en una penitenciaria de estados unidos durante un recorrido, en la foto aparece un niño pero frente de él está una sombra que es bastante inquietante, se cuenta que en ese lugar es común la presencia de actividad paranormal, vamos a verla y Durante un accidente ocurrido en el año 2017 en Tailandia Se tomó una fotografía bastante aterradora Donde aparece la figura de un niño caminando entre los autos Las personas que se encontraban en el lugar Mencionan que no había ningún niño en esos momentos Vamos a verla La siguiente imagen fue tomada en Italia Una persona le tomó una foto a una pareja que se encontraba en el lugar Cuando esta fue revelada se dieron cuenta de algo bastante inquietante Este es el documento Un hombre mientras tomaba fotografías en la calle Fotografió lo que es un automóvil Cuando revisó las imágenes se dio cuenta que en el espejo del auto Se ve reflejado un rostro sin que nadie estuviera dentro Vamos a verlo ¡Gracias! 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 En la habitación de un hotel los huéspedes estaban escuchando extraños sonidos Que provenían de afuera de su ventana Cuando abrieron las cortinas notaron unas huellas que eran bastante aterradoras Le tomaron varias fotografías y se las mostraron a los encargados del hotel La habitación se encontraba en el tercer piso Por lo que hubiera sido difícil que alguien apareciera y desapareciera de un momento a otro Al final no pudieron encontrar explicación Vamos a ver estas impactantes imágenes ¡Gracias! La siguiente fotografía fue tomada en un lago de Australia Se cuenta que hace 100 años una niña tuvo un accidente en ese lugar Y su fantasma se aparece de vez en cuando Y es captado por los turistas que lo visitan Un día tomaron una fotografía a una familia mientras no daba Cuando la revisaron notaron que detrás de ellos aparece algo bastante impactante A lo que le adjudican que podrá tratarse del famoso fantasma de la niña del lago Vamos a verlo ¡Gracias! ¿Y tú qué piensas de estos casos? ¿Has llegado a captar alguna fotografía paranormal? Si es así no dejes de enviarla a nuestro correo Y dejarnos tu opinión en los comentarios Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal No las puedes hacer llegar al siguiente correo Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!